Hipermaxi, le encanta que los clientes ahorren y en este abril no es la diferencia. Lo importante es que tiene que ver que son más de 188 productos y usted los puede aprovechar en sus 22 sucursales. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Abril está presente en Hipermaxi con grandes descuentos y ahorros porque todos los meses Hipermaxi tiene mucho para ofrecer a sus clientes. Nuestra campaña Misión Ahorro en Abril, donde usted tiene más de 188 productos rebajados y su misión este mes será ahorrar para disfrutarla en familia. La avena cuáquer está rebajada antes 22, hoy en 15. Hoy está galletas hogareñas de 7 semillas, ante 9, 80, hoy en 8 bolivianos. Las frac son mis favoritas, las de chocolate 100%, antes 13, 70, hoy en 11, 50. Las infinitas de La Suprema en dos versiones o sabores, chocolate y coco, antes 9, ahora en 7, 50. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar el cartel donde dice Misión Ahorro y sabrán de qué es el producto de la oferta del mes. Esplenda, antes 56, hoy en 45, son 11 bolivianos menos en la caja de 100 unidades. Tenemos también, miren esta es la Campañola, que es una mermelada de arándanos. O Carnation, que es la leche evaporada de Nestlé, espectacular. Está rebajada a 12 bolivianos con 40 antes y ahora 10. Fino Defensas, 10, 50 el litro. O este de 3 litros está ahora en 68 bolivianos, el galón de Fino Light. Mr. Crispy, también rebajado, 3 bolivianos menos. Tenemos el vino Norton, la Wari Lager, que es esta cerveza espectacular, 7,70, antes 9. Hoy está la lata roja, un boliviano menos. Una cafetera, tenemos un hervidor de agua y un 2x1 en la secadora Remington. Bellísima la secadora. Ahora, pasamos a todos los productos de limpieza para el hogar. Tenemos opal rebajado, los paños con estas lluvias, pues obviamente Bianco, para tener siempre los pisos limpios. Brister, lavavajilla. Zapolio, mes de mosquito también, está en 16 bolivianos. Tío Nacho, que es este shampoo y acondicionador en diferentes presentaciones, están rebajadísimos. Johnson & Johnson está presente también con sus productos para los bebés, como es el shampoo, como también los cotoneses que no pueden faltar en casa. Carissa ha puesto en rebaja muchísimos productos, tanto burbujas para baño, shampoo, acondicionador y jabón líquido. Colgate, por su lado, también puso en descuento, miren, esta locura de los Minions, pues ahora está rebajado. Tenemos también cepillos de diente, está palmolive con esta nueva fragancia en jaboncillo para la piel, que es banana y aguacate. Tenemos colgate plaques, que es el soft mint, que es un enjuague bucal espectacular. También tenemos cótex y muchísimas toallitas húmedas, porque son indispensables para la casa, para la mochila de los chicos, para el auto. Está Dr. Baby, Haggis, bueno, esta está rebajada a más de 11 bolivianos con 90. Esta tiene de rebaja la mitad, está en 9. Tenemos toallas de cocina, papel higiénico en todas sus presentaciones, tanto Scott, Elite. También tenemos a Mili, Familia, Haggis rebajado también en pañales desechable. Tenemos también Tunis, Nosotras, Protex, Colgate. Son grandes marcas las que le están poniendo, pues obviamente los ahorro a los clientes que vienen y prefieren Hipermaxi. Todos estos productos están rebajados y tenemos rebajas entre 5, 7, 10, hasta 20 bolivianos en cada uno de ellos. Miren lo que tiene Peel para nosotros. La leche deslactosada Peel, pues ahora está rebajada. También el Biogurt en sus diferentes sabores, también rebajado. Jelly, pues la gelatina ahora está en 1,40 en sus diferentes sabores también. Delicia con su crema de leche, en su yogur probiótico. Tenemos también Yo Chef de Sofía en su chicharrón, que son espectaculares también. También tenemos a Cotlich en un jamón de cerdo o también de una butifarra con jalapeños. En los productos de Hipermaxi como el jamón parís, la mortadela mixta, tenemos la salchicha de queso. Todas ellas vienen con rebaja. Ustedes tienen que preguntar al momento de acudir a nuestros fiambres y embutidos cuál es el producto en rebaja. Mire el pack por el día del niño. Dos nuggets de Hipermaxi más un set de tupper en 51 bolivianos. Pensando en los pequeños a la hora de comprar y de ahorrar también en muchos de los productos. Tenemos también la hamburguesa que viene también en pack. Dos hamburguesas más en los tupper. Y por supuesto también tenemos todas las grandes marcas como Sofía y Fridosa en hamburguesa, en nuggets. Y hasta la pollerita de Fridosa está rebajada. Pasamos por todos los productos de Logar. Miren, estos platos están bellísimos para llevar al campo, para la piscina o cuando llevamos al río. O no queremos directamente que los chicos pues quebren la vaquilla. Es la opción que le damos en Hipermaxi. Al igual que los tupper. Ustedes saben que prestamos tupper y no vuelven tupper. Pues ahora están mucho más baratos y accesibles en 11 bolivianos el pack de 3 unidades de tupper. Así que ya lo saben. En las 22 sucursales los esperamos a todos nuestros clientes. La misión ahorro arrancó y por supuesto con grandes rebajas en más de 188 productos. Esto es Hipermaxi. Hipermaxi. No. 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 No.